Es posible que un país europeo en plena mitad del siglo XIX pueda estar con un pie en la modernidad y en el albor de la civilización que conocemos hoy y con otro pie en la Edad Media? De una población de 60 millones de seres humanos que habitaban Rusia por aquellas fechas, más de 49 millones aún vivían en el campo, en unas pésimas condiciones. En otras palabras, el 80% de la población rural rusa eran siervos y otros sencillamente esclavos. ¿Cómo puede entonces un gobierno revertir una situación tan compleja como esta? Acompáñenme a través de esta singular historia. Como os decía, todo se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Ya entonces se hace evidente el atraso de Rusia respecto a Europa. El país ha quedado atrás tanto en la industrialización como en la ausencia evidente de instituciones modernas y liberales y una población mayoritariamente agraria, ignorante y sometida a un régimen feudal. Tan es así que los siervos, especialmente los que pertenecían a los nobles, estaban obligados a prestaciones en dinero, en especie o servicios laborales. La modernización es una demanda cada vez más acuciante y a diferencia de en épocas pasadas, las universidades son una auténtica olla a presión de anhelos e influencias literarias que les hacen cuestionarse la realidad. Para los sectores más formados del país, si Rusia quiere mantenerse a la altura del resto de potencias, debe acometer reformas de gran calado. Cuando, en 1855, accede al trono Alejandro II, sus medidas, aunque tímidamente, parece que avanzan en esa dirección, pero de modo insuficiente, deroga restricciones impuestas a viajes al exterior y al número de estudiantes que podrían cursar estudios universitarios, así como la creación de los Zemsbos, que luego veremos. La medida más importante es, sin lugar a dudas, la abolición de la servidumbre, en 1861. Antes del decreto de emancipación de los siervos, el campo ruso funcionaba de este modo. Los campesinos se dividían oficialmente en tres grupos. El más grande de ellos eran los campesinos señoriales o propiamente siervos de la gleba, el 60% de todo el campesinado ruso, que se encontraba en dependencias personales de los terratenientes y eran sometidos a las más crueles y humillantes formas de explotación. Si los señores vendían las tierras, en ellas iban incluidos los siervos, aunque también se podía vender siervos de forma separada. Los campesinos señoriales se concentraban principalmente en las provincias centrales, en las famosas tierras negras de Kursk, Orel, Boronés, en la región de Moscú y en el medio Volga. Los campesinos podían poseer ciertos enseres y objetos y podían venderlos a otros siervos quedándose con el producto de dicha venta. Pero por otro lado, tenían prohibido taxativamente salir fuera de los confines de las fincas de los terratenientes. Los amos, por su parte, debían proporcionar semillas en caso de que se perdiese la cosecha. Tampoco podían matar o tratar cruelmente a sus vasallos. El problema siempre fue el incumplimiento de estas prestaciones. El segundo grupo de campesinos eran los campesinos estatales. Las parcelas que labraban pertenecían a la corona, es decir, al zar. Su dependencia del Estado se limitaba al pago de un tributo anual. No tenían derechos jurídicos a realizar operaciones de compraventa de tierras. Pero con el tiempo de este grupo, emergería una especie de élite rural, los llamados kulaks. El último grupo y más minoritario eran los campesinos que pertenecían a la familia real. Aproximadamente 500.000 en 27 provincias. Un grupo más privilegiado, que lo conformaban principalmente los cosacos. Eran agricultores libres de todos los impuestos y una especie de guardia fronteriza. Un verdadero apoyo para el régimen en las tierras anexionadas. A mediados del siglo XIX, solo un 6% de la población del imperio ruso era urbano. El sector, que se consideraría burgués, o de pequeños comerciantes o artesanos, en muchos casos apenas tenía la formación ni la fuerza. Y los obreros industriales eran ínfimos en relación a las potencias europeas, en las que ya empezaban a ser influenciados por ideas socialistas y anarquistas. La tierra era la propiedad legal de aproximadamente 100.000 terratenientes. Sin lugar a dudas, era la nobleza más poderosa de toda Europa. Su riqueza se medía en almas, es decir, en personas que poseían casi más que en la cantidad de tierra. Se estima que para la primera mitad del siglo XIX, los terratenientes tomaban por lo menos un tercio de los ingresos y de la producción de éstos. Los episodios violentos del campesinado contra los terratenientes y agentes estatales terminan por convencer al zar de llevar a cabo la llamada liberación de los siervos, como medio necesario para resguardar el orden social. Es mejor destruir la servidumbre desde arriba, manifestó Alejandro II en un encuentro con nobles, que esperara el momento en que empieza a destruirse a sí misma desde abajo. Y os preguntaréis, ¿qué consecuencias trajo la emancipación? ¿Fueron buenas? ¿Fueron malas? En primer lugar, hay que tener en cuenta dos instituciones sin las que no se puede entender los cambios. Uno es el MIR. El MIR os sonará por aquello de la Estación Espacial del mismo nombre. Era en suma una forma de organización de la aldea, una especie de asamblea administrativa de ésta, encargada de temas relativamente menores, pero esenciales, como repartir las diversas parcelas a cada familia para su subsistencia y para el pago al terrateniente. Eran tierras comunales, pero al mismo tiempo no pertenecían al campesino y dependían de la administración del MIR. También era responsable ante el gobierno por el pago de los impuestos de la comunidad. Tras la emancipación, las tierras recibidas por los campesinos fueron un 13% inferiores a las que trabajaban antes de la reforma, pero no en propiedad privada, es decir, no eran suyas. El Estado indemnizó a los terratenientes con bonos del Estado equivalentes al precio de las tierras que les habían enajenado. Pero el antiguo siervo todavía no tenía la capacidad para decir que eso era suyo, ya que tenía que pagar la compensación durante 49 años al Estado en cuotas debido a la indemnización que antes os he dicho. Es decir, el Estado indemnizaba a los terratenientes y luego los campesinos indemnizaban a su vez al Estado. Y como cualquiera sabe, el Estado por sí mismo no produce riqueza, sino que la extrae de los ciudadanos. Por lo tanto, se les hizo pagar a los campesinos su propio rescate, algo bastante paradójico. Y que más de uno quizás diría, no sé realmente si esto ha sido un buen negocio. Esta medida reforzó el papel de Calamir, que se hizo cargo de los pagos de redención. La mayoría del campesinado, aunque recordemos que había varios tipos, pero su gran parte queda atado a las tierras por decenios, llegando la deuda hasta sus nietos en algún caso. También es cierto que el gobierno podía dar préstamos para tratar de agilizar ligeramente el proceso. Esto obstaculizó la llegada a las ciudades de la gente del campo y por lo tanto la industrialización y una enorme parte de los campesinos, como se verán décadas siguientes, cebaron las fábricas de las poco pobladas ciudades del imperio. Se trató entonces de una emancipación o del pago de un rescate. Más bien son rehenes o tal vez es un cambio de amo. Antes el terrateniente y ahora el Estado y por ende la Corona y en su cúspide el Zar, que era uno de los terratenientes más poderosos. El decreto va en la dirección de la modernización y de la conversión de cierta parte de la aristocracia en inversora industrial y capitalista, pero a costa de un enorme sufrimiento. Realmente no se aumentó la productividad. Se puede decir que es una reforma contraproducente. Ello incrementó la pobreza del campesinado y alentó el descontento social. Solo lograban liberarse aquellos que tenían alguna relación con la artesanía o el comercio. La segunda gran institución creada por Alejandro II fue el CEMSBO. Este era una forma de gobierno local. Estaba por encima del MIR en importancia y en competencias. Y por encima del CEMSBO, las gobernaciones y asambleas de provincia. Estaba constituida por nobles que acaparasen más de 590 acres. Estos son casi 240 hectáreas, es decir, 10.000 metros cuadrados de tierra. El 74% de los representantes del CEMSBO eran nobles, aun siendo una ínfima parte de la población, que apenas llegaba al 1%. Esta institución tomaba medidas a nivel municipal. Se dedicaban a las carreteras, la sanidad o a la enseñanza. Hacia 1881 habían fundado 10.000 escuelas primarias. Muchos reformistas liberales y opositores al zarismo empezaban a asomar en esta institución. Y ya no solo los nobles podían enviar a sus hijos a la universidad, sino también personas de la clase media y antiguos siervos, cuyos hijos, envueltos en el ambiente de deseo de cambio y de influencias literarias, en aquel momento en su apoteosis, comenzarán a inclinarse por las nuevas ideas liberales y socialistas, y en especial el movimiento nihilista. En algún caso, pistola en mano, en sociedades clandestinas y planeando atentados.